El presidente Luis Abinader ayer presentó un proyecto que entiendo es sumamente importante para el desarrollo del país. Tener un internet 5G, eso significa un avance significativo, sobre todo porque en los actuales momentos el que tenemos ya por la demanda no está resultando, lamentablemente no está resultando. Han aumentado los servicios de internet, ahora la modalidad ha cambiado con esto del COVID-19. El que tiene un negocio de comida le ha puesto una aplicación y con esa aplicación ya ahora tú pides lo que tú quieras. Mire, yo quiero un chin de arroz blanco con habichuela, mándame un refresquito y ponme un chin de aguacate también. Tú lo solicitas por aquí, por tu dispositivo móvil y te lo llevan en 20 minutos, 15 minutos a tu casa y tú ahí paga. Esa es la modalidad ahora y por eso se requiere de un internet con mayor calidad, con mayor eficiencia, porque todo está así. Incluso ahora se está dando clases virtuales. Por ejemplo, ya hace un mes iniciaron los colegios y están trabajando con internet. Pero en lo personal entiendo que debe dársele facilidad a la gente, porque el internet que pagamos en los actuales momentos es sumamente costoso en República Dominicana. Y obviamente si vamos a tener un mejor internet, eso significa que también el gobierno debe meterle la mano a la gente en ese sentido, porque de lo contrario no tendría sentido tener un internet de calidad, pero que la gente no lo pueda pagar.